Los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barcelona al Prat mantienen la convocatoria de huelga indefinida de 24 horas a partir de mañana lunes, tras rechazar la oferta del mediador de la Generalitat. Durante la última asamblea celebrada este domingo, los trabajadores de la empresa Eulen han reiterado su negativa a la última propuesta de incremento salarial de 200 euros al mes por 12 pagas. El gobierno español ha previsto que la Guardia Civil se haga cargo de los controles para evitar el caos. Se demuestra que con 150 votos, con el no a la propuesta de la Generalitat, 36 a favor y un nulo, los trabajadores no se han doblegado ante la amenaza del gobierno, del laudo o de que pongan a la Guardia Civil. A partir de mañana huelga indefinida y nosotros, eso sí, solo queremos arreglar este problema y estaremos dispuestos a sentarnos donde sea.